La voz dulce del Ecuador Perdóname, perdóname amor, soy una tonta Perdóname, no ves que siendo amor, estoy llorando Me fui con él porque pensé que tú ya no me amabas No te necesito ver que aún estando con él no te pensaba Perdóname, me duele la piel, cada acaricia Perdóname, me sentiré morir si no sonríes Abrázame porque al final ya ves, he comprendido No me comportaré como una chica y linda sin motivo Perdona, 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 yo soy sincera Pues eso no quiere decirte que yo le quiera Verás como tu dolor lo borraré siempre Anda, comprende que fue tan solo un momento Ahí Perdóname mi amor Débora, te encanta La voz dulce del Ecuador Perdóname, perdóname amor, soy una tonta Perdóname, perdóname amor, estoy llorando Me fui con él porque pensé que tú ya no me amabas No te necesito ver que aún estando con él no te pensaba Perdóname, me duele la piel, cada acaricia Perdóname, me sentiré morir si no sonríes Abrázame porque al final ya ves, he comprendido No me comportaré como una chica y linda sin motivo Perdona, 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 yo soy sincera Pues eso no quiere decirte que yo le quiera Verás como tu dolor lo borraré siempre Perdóname, perdóname amor, estoy llorando Y la comprende que fue tan solo un momento Ahí Perdóname Perdóname De CJX Producciones, el rincón de las artistas Débora, te encanta La voz dulce del Ecuador Gracias por ver el video.